Como invitada especial asistirá al festival la cantante neerlandesa Jessy Yasmin, quien actuará en la primera presentación del 26 de abril, junto a los cubanos Waldo Mendoza, Buena Fe y el grupo Caramba, cuyo director, Jorge Luis Orobaina, es el fundador y promotor del espectáculo. Creo que va a ser un festival súper amigable, súper abierto, porque ella estuvo aquí un año pasado y estaba aquí, y la gente son muy cariñosas, le encantan su música, le dicen a ella que por favor venga de nuevo, porque le encanta su música. Entonces ella quiere decirle a la gente de Cuba que por favor vengan y disfruten de la música en Cuentos del Bando. Va a sacar un álbum nuevo y esta es la primera vez que va a cantar estas canciones, son todas de ella misma, escritas y compuestas por ella, y va a hacer algunas canciones típicas de aquí de Cuba, pero eso los deja de sorpresa. La segunda noche llegará con las interpretaciones de la orquesta Los Bang Bang, Alexander Abreu y Habana de Primera, y Carlos Torres, cantautor español de pop y balada, conocido por su participación en el concurso La Voz de España. Este proyecto de mi querido Jorge, yo ya estuve aquí como ha comentado él, y hay buena amistad, hay buen compañerismo, y creo que este proyecto de un puente hacia La Habana va a dar mucho que hablar, porque es un proyecto que yo lo considero, no porque esté aquí, lo considero serio y a la vez muy divertido, a la vez con compromiso con la música, que para eso estamos aquí, para hacer música y para trabajar. Se lo he dicho cuando he llegado, digo, vamos a trabajar duro, vamos a pasarlo bien, y yo creo que va a dar frutos buenos, ¿no? Cuando yo vaya a España y me vaya y quede allí en casa, seguiré, seguiré pensando en este puente hacia La Habana y yo creo que vamos a hacer buen trabajo. Yo vengo a cantar canciones mías, por supuesto, la primera pregunta que hizo ella, traigo a que no me deja, de Alejandro Sam. Es una canción que yo ya la hago mía, ¿no? Y es una canción que a raíz de cuando ya la presenté en la voz, pues como un talismán, ¿no? Y voy a abrir el concierto a que no me deja. Por supuesto, Vivir y Reír, que es el single que estamos estrenando ahora, que estamos de promoción. Y ya que ha dicho, ha nombrado la palabra flamenco, cogeré mi guitarrita y haré algo de flamenco un poquito. Espero eso improvisado. El festival tendrá como una de las sedes el barrio habanero del Mónaco, localidad ubicada en el municipio capitalino de 10 de octubre. Las jornadas cerrarán con la invitada neerlandesa, el grupo dirigido por Robaina, y Manolín, el médico de la salsa. Un puente hacia La Habana es un certamen organizado por la empresa de grabaciones y ediciones musicales de Cuba, Egrén, y por la nueva compañía musical 360 Producciones SRL, con el auspicio de autoridades locales, el Instituto Cubano de la Música y del Ministerio de Cultura de nuestro país. Claudia Lugo, Noticiero Cultural.